Hola mis hermanos, bendiciones para todos como están. Los quiero invitar en este momento a que se inscriban a la Escuela de Apologética Católica, DASAM, donde podrás formarte con reconocidos apologistas desde la comodidad de tu hogar, a cualquier hora, a tu propio ritmo, 24-7. Podrás encontrar el enlace de acceso a la escuela en la descripción de este video y en la caja comentario. Católico ignorante, futuro protestante. Para que no te pase, te recomiendo el libro del apologista católico Martín Zavala, Respuestas Católicas Inmediatas, donde aprenderás sobre el purgatorio, bautismo de fe, diezmo protestante, imágenes religiosas, virginidad de María y muchas más. Lo puedes encontrar en defiendetufee.com. Si yo te muestro este video, seguramente responderás que corresponde a la Iglesia Católica. Ahora, si te muestro al Papa de esta Iglesia, ¿qué pensarías? Obviamente no se trata de la Iglesia Católica, sino de la secta del Palmar de Troya o Iglesia Palmariana. En el siguiente video te voy a compartir el origen de esta secta. Ahora, ¿por qué hago este video? Porque en la actualidad vemos, por las distintas redes sociales, cómo están surgiendo grupos dentro de la misma Iglesia que se hacen llamar los defensores de la fe, los verdaderos católicos, la Iglesia remanente. Se ponen títulos rimbombantes para llamar la atención y el peligro es que puedan terminar en una secta como el Palmar de Troya. Ahora, veamos el origen de esta peligrosa secta. Acompáñenme. El Palmar de Troya, también conocido como la Iglesia Palmariana, es una secta religiosa fundada en España en la década de 1960. A lo largo de su historia, ha sido objeto de controversia debido a sus creencias y prácticas controvertidas, así como a los escándalos y abusos que han surgido en su seno. En este artículo, exploraremos en detalle la historia de esta secta, los escándalos notorios que ha enfrentado y su situación actual. Orígenes de El Palmar de Troya El Palmar de Troya fue fundada por Clemente Domínguez y Manuel Alonso Corral, quienes afirmaban haber tenido revelaciones divinas y haber sido elegidos como el Papa Gregorio XVII y el Papa Clemente Domínguez, respectivamente. Argumentaron que la Iglesia Católica había perdido su validez y que ellos eran los legítimos líderes de una Iglesia reformada. Establecieron su sede en El Palmar de Troya, una localidad en la provincia de Sevilla, en España. Creencias y prácticas controvertidas La Iglesia Palmariana adoptó una serie de creencias y prácticas que difieren significativamente de la enseñanza católica tradicional. Entre ellas se encuentran la elección de Papas a través de supuestas revelaciones divinas, la veneración excesiva de la Virgen María y la promoción de la adoración al Sagrado Corazón. Además, introdujeron cambios en los rituales y sacramentos católicos, incorporando elementos propios de su doctrina. Escándalos y abusos A lo largo de los años han surgido numerosos escándalos y acusaciones de abusos dentro de la Iglesia Palmariana. Exmiembros y disidentes han denunciado prácticas correctivas, control autoritario y manipulación psicológica por parte de los líderes de la secta. Además, se han reportado casos de explotación financiera, imposición de cargas económicas y abusos emocionales. Estos escándalos han dañado la reputación de la secta y han llevado a la pérdida de seguidores. Declive y fragmentación En las últimas décadas, el Palmar de Troya ha experimentado un declive notable. Después de la muerte de Clemente Domínguez en 2005, surgieron disputas por el liderazgo y la sucesión papal, lo que llevó a una fragmentación interna. Varios seguidores formaron grupos separados, cada uno con su propio papa y doctrina. Esto ha debilitado la influencia y cohesión de la secta. En la actualidad, la Iglesia palmariana ha perdido gran parte de su relevancia y se encuentra en un estado de relativo aislamiento. Su número de seguidores ha disminuido considerablemente y su influencia se ha reducido significativamente. Sin embargo, aún existen seguidores leales que continúan practicando sus creencias. Respuesta de la Iglesia Católica La Iglesia Católica no ha reconocido ni respaldado a la Iglesia palmariana. La postura oficial de la Iglesia Católica es que la Iglesia palmariana es una secta separada y no tiene validez canónica. Aunque la Iglesia católica no emite declaraciones oficiales sobre grupos específicos, se han expresado preocupaciones sobre las creencias y prácticas de la Iglesia palmariana. La Iglesia palmariana ha sido objeto de atención mediática a lo largo de los años. Documentales, reportajes y artículos periodísticos han explorado su historia, creencias y escándalos. Estas exposiciones han contribuido a una mayor conciencia pública sobre la secta y sus prácticas controvertidas. Experiencias de exmiembros Los testimonios de exmiembros de la Iglesia palmariana han proporcionado una visión más detallada sobre las dinámicas internas y los peligros asociados con la secta. Muchos han compartido relatos de manipulación psicológica, aislamiento social y daños emocionales. Estos testimonios han contribuido a una comprensión más completa de la realidad de la vida dentro de la secta. Repercusiones legales En algunos casos, los escándalos y abusos dentro de la Iglesia palmariana han llevado a acciones legales. Ha habido denuncias de abuso sexual, explotación financiera y otros delitos relacionados con la secta. Los tribunales han investigado y procesado a algunos líderes y miembros de la Iglesia palmariana por sus acciones. Enfoques en la prevención y apoyo La exposición de los peligros asociados con la Iglesia palmariana han llevado a un mayor enfoque en la prevención y apoyo a las personas que han estado involucradas en grupos sectarios. Organizaciones y grupos de apoyo ofrecen asosoramiento, recursos y ayuda a los individuos y familias afectados por la manipulación y los abusos cometidos por sectas religiosas. La historia de la Iglesia palmariana está marcada por creencias y prácticas controvertidas, así como por escándalos y abusos. Aunque su influencia ha disminuido, los peligros asociados con la manipulación psicológica, el control y los abusos siguen siendo recordatorios importantes de la importancia de la educación, la conciencia y el apoyo en la prevención de la participación en estos grupos sectarios. ¿Y tú qué piensas? ¿Conocías a esta peligrosa secta que se hace llamar católica? Me gustaría leerte en la caja de comentarios. Muchísimas bendiciones. Ven, 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 Santo Espíritu, ven, 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 gloria en mi Señor.